Eso significa que el ministro tiene que estar atendiendo... 53 promotores de salud de los 19 SILAIS distribuidos en todo el país finalizaron el curso especial de autocuido del VIH, pero desde la perspectiva de la medicina natural y holística. De tal forma que acompañan a aquellos hermanos que han abandonado el tratamiento, buscan a mujeres embarazadas que puedan estar afectadas por el VIH y dan un aseguramiento de consejería también a estos hermanos. Este personal de salud comunitario ahora tiene conocimientos importantes en relación a cómo abordar, acompañar y comunicarse con personas que tienen VIH y con otros padecimientos o enfermedades desde las clínicas de atención integral. Llevamos nuevos conocimientos alrededor del tema de VIH y la parte que estamos trabajando también complementaria como es los ejercicios. Hemos aprendido sobre medicinas naturales y también de muchos ejercicios como el Tai Chi, Qigong y otros ejercicios de relajación. Nosotros hemos estado en la labor precisamente de acompañar y de multiplicar el número de promotores, ya sean parteras, brigadistas, colaboradores voluntarios, cazapase. Los nuevos promotores de salud graduados este martes serán incorporados a los sistemas de atención comunitaria en el Caribe Norte y Sur, la parte central y el occidente del país. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.